En el costado, en la cúpula plural no tiene importancia, un reflejo cutáneo supraclavicular tampoco tiene ninguna importancia en el diagnóstico clínico, por eso vamos a ver, este es el cárcel derecho y el cárcel izquierdo, son iguales. Casi no vemos vasos, no hay vasos acá normalmente en la placa de la de Branca, así. Pasamos a la segunda región, la región subclavicular. ¿Qué vemos? Todo es palabrería, que es lo que vamos a ver, es esto de acá. Tenemos estos vasos, que son vasos arteriales, pulmonares superiores, porque están arriba, porque están en el lóbulo superior, por eso están superiores, ¿no? Vasos arteriales pulmonares superiores, que salen del hirio y están subiendo como radiofacidades, densidad agua, hacia arriba y hacia afuera, y cada vez se van adelgazando más. Esas son las arterias, arterias del lóbulo superior derecho en este caso. Eso es lo único que vemos. No vemos las venas, las venas están por acá, son un poquito más irregulares, casi no las vemos. Pero nos interesa que vean las arterias, las reconozcan, que nos van a llevar a hacer una serie de términos. Normalmente estas arterias son de menor diámetro que las arterias inferiores. Menor diámetro, mayor diámetro acá. ¿Por qué? Porque la gravedad de la sangre se lleva abajo. Entonces es por esa razón que las arterias de abajo son de mayor diámetro. Esa relación se denomina distribución arterial interpumunal normal. Distribución arterial interpumunal normal, entonces la relación es los vasos de arriba, delgado, los vasos de abajo gruesos. Entonces es la distribución arterial interpumunal. Hay entidades patológicas en las cuales se invierte, porque a ustedes describen, lo ve más dilatado, inversión de la lordosis, de la distribución arterial interpumunal, o aumento del diámetro de los vasos arteriales pulmonares superiores. Suficiente, ¿no? Entonces solamente vemos vasos arteriales pulmonares superiores. Hay una imagen en el borde inferior, casi encima del hilo, que se denomina el cañón de escopeta. Hay una imagen en el cañón de escopeta que representa a un bronquio segmentario, que está acá, que es de una arteria segmentaria, que es de agua, que lleva sangre, que es de agua, y un bronquio también segmentario, que es un anillo que rodea una imagen que pone negativa. El bronquio porque tiene aire, tiene su pared, lo que está moviendo la pared del galita y el bronquio. La imagen en el cañón de escopeta. Disco bronquial, lo correspondiente al adorquio, disco arterial, corresponde a la arteria. En este caso corresponden al segmento anterior del hilo superior, que ha sido incidido por los rayos X de forma paralela. Si están así, no lo vamos a ver, si están así, tampoco. Pero si coinciden, esto se lo vamos a ver, encima en el cañón de escopeta. Y vamos a ver en otros lugares también, siempre, no sirve porque hay entidades patógenas que van a dilatar la arteria. La hipertensión material intercomunal está bastante mayor diámetro que el anillo bronquial. La llaman a un diagnóstico. Como va a haber una bronquictasia, vamos a encontrar que el anillo bronquial está mucho más grande que la arteria. Entonces eso también, o sea, esa depresión es tan insignificante que nos lleva a un diagnóstico. Entonces aquí hay una bronquictasia, aquí hay una dilatación de bronquio, bronquimalasia, como si no hay importación arterial y está pulmonar. Son importantes, por eso se lo ven alguna vez. Entonces la región subclavicular, tiene importancia en los vasos arteriales pulmonares superiores. La región ideal, es una imagen compleja que básicamente representa la arteria pulmonar en este caso a la derecha y la arteria pulmonar izquierda. Vemos una serie de radioopacidades de densidad de agua que salen de acá y se ramifican. Esta es la arteria pulmonar superior, la arteria pulmonar inferior, la arteria interlobal y ya abajo y abajo tenemos la arteria secundaria. Esta imagen del hílio, que ya está instalada, casi toda la imagen, por la arteria pulmonar. Aquí tenemos el bronquio inferior, lo vemos apenas, el bronquio interlobal, también lo estamos viendo muy malo en la de Rusia, pero tiene mayor y menor importancia. Esta arteria es la que nos interesa, la nichidez y la claridad de sus costos. Entonces esto en el hílio, hílio, radiopacidades de las arterias pulmonares. Regiones pareiliares, casi no hay nada de importancia, una que otra ramita de las arterias pulmonares que se están adelgazando y van a desaparecer. Aquí hay una pequeña rama que se acerca hacia la periferia y acá ya no se ve. Faltando dos estantitos ya no vemos las arterias, ¿no? Las arterias de las periferias. A veces vemos en la rama de esta imagen lineal de la luce de qué será. Es la pleura, la cisura menor del campo pulmonar. La vemos a veces, a veces no. ¿Por qué? Porque es una capita así infinita, que si está así no la vamos a ver. Si está así tampoco, ¿no? Pero si está así, mejor va paralela a los rayos X y lo vemos. Entonces, ¿entendrías? Coincide paralelamente igual que el bronquio y la arteria igualito. Si coincide con el eje de los rayos X, entonces se ve y si no, no se ve. Es de la región ideal, tiene poca importancia. Las bases, un poquito más complejas, lo que está abajo. Debajo de los hilos, base, todo esto es la base. Ahí se ve un montón de cosas, ¿no? Aquí ve la arteria internoval interior, en el bronquio interminario acá. Y van a ver una pequeña banda radiolúcida por fuera de la aurícula derecha, toda esta bandita, entre estas arterias y la aurícula. Es un espacio intervásculo cardíaco o espacio de la aurícula derecha. Van a la radiolúcida, ¿por qué? Porque ahí no hay bases, está un poquito separado. Nada más eso va a desaparecer cuando hay congestión pulmonar, cuando hay demás agudos pulmonares, entonces es su importancia, ¿no? Vean la nitidez y la claridad de las arterias, en este caso serán lobales inferiores. Aquí viene el del lóbulo inferior, será medial, será anterior, será lateral. Las ramas son ramas segmentarias. Ven clarita las ramas, ¿cierto? Alguien no ve esas arterias, son arterias segmentarias. Lo mismo en el lado izquierdo. Esta nitidez y esta claridad es importante porque va a desaparecer esa nitidez en el patrón diarquicial, por ejemplo, o cuando hay edema agudo del pulmón. Esa es la importancia de recomendar esto. Entonces, vasos arteriales pulmonares inferiores, porque están abajo. Todos se llaman en general vasos arteriales pulmonares inferiores, pero el desangelo del lóbulo inferior. Son de mayor diámetro que los superiores. Distribución arterial intercumonal normal. Estos vasos de mayor diámetro que los superiores, es lo normal. Se invierte cuando hay hipertensión arterial intercumonal, se invierte cuando un bebito está con sufrimiento fetal, se defiende, entonces se invierte esa relación, porque va a mandar más sangre para el cerebro, más sangre para los órganos nobles. Entonces, eso tiene importancia esa distribución arterial intercumonal normal. ¿Comprendieron ese término? Fácil. Más dilatación, mayor diámetro de los vasos arteriales pulmonares inferiores, mayor diámetro que los superiores. Es lo normal, otra velada, sale el cerebro para abajo. ¿Qué más vemos en la base? En la parte de los vasos arteriales, algo de toda esta suciedad, digamos, estas radiopasidades irregulares, corresponden a las venas que están yendo hacia la aurícula izquierda. No la vemos casi clara, una que otra la vemos. Y luego vemos el seno cardiofrénico. Cardio por corazón, frénico por el dedillo, bravo. Está acá, se ha ya velado por una radiopasidad que corresponde a la vena cabra inferior. Seno cardiofrénico, derecho, ocupado por la vena cabra inferior. Seno cardiofrénico, izquierdo, ocupado por grasa pericánica. Es el seno cardiofrénico. Y lateralmente tenemos el seno corteofraumático lateral derecho, el seno corteofraumático lateral izquierdo. Acá, este agudito, el seno corteofraumático lateral izquierdo. El viafrago izquierdo, siempre más bajo que el derecho. El viafrago derecho acá, la radiopasidad de encero, agua, de complexidad superior. Nos vemos varias cosas en la base. Arterias segmentales, algo de las venas, espacio claro intervásculo cardíaco, seno cardiofrénico con la vena cabra inferior, seno corto diafragmático, el viafrago derecho, el viafrago lo dividimos entre el viafrago derecho, el viafrago izquierdo. ¿Qué será esto? Acá también, ¿qué será? ¿Qué será? Son los senos, pues, los senos, ¿no? En la dama se le hace una curva de inocidad inferior. En el hombre se ve casi recto acá el pectorazo, que es una tueta que tiene núcleo. No, pero después de alguna lado, son los senos que se ven ahí proyectados en la base. Esa es la anatomía de estos campos pulmonares. Esto les vamos a preguntar en la primera prueba del día lunes, o del viernes, sábado, vamos a preguntar esa anatomía. Tienen que saber esa anatomía de estos campos pulmonares. La tomografía, bueno, ya está. La última, va el mango, como dicen, porque se revela hasta el alma. Vamos a ir viendo poco a poco lo que nos brinda la tomografía de los pulmones. ¿Qué ventana usaremos? La ventana de menos de 200 a menos de 1000, ¿no? Para ver pulmones. En esa ventana solamente vamos a ver lo que es el campo pulmonar, con las arterias pulmonares. Las arterias las vamos a reconocer porque van juntos siempre con un bronco. Arteria y bronco van juntos siempre. Cuando está solita, así como este, es vena. Entonces, esta es la arteria que está con su bronco. Aquí estará un bronco, aquí estará la arteria grandazo, ¿no? Y así vamos a ver sucesivamente. Y acá vemos la cisura menor, más clarita, la cisura mayor, perdón, la cisura mayor, acá, la cisura mayor del otro lado. Estamos en ventana aérea, no vemos nada del mediastino, no vemos nada de la pared torácica, no vemos nada del hueso, solamente estamos viendo paréntema pulmonar, ¿no? Y aquí vamos a ver una conversióncita, bueno, aquí siguen nuestras arterias con nuestras venas, les voy a reconocer, porque hay distintas ventanas que se pueden emplear. Aquí tenemos, bueno, más claritas, ven las cisuras de acá, la cisura mayor, acá las divisiones, estas son, esta es la arteria porque se divide, esta es la vena donde está sola, ¿no? Aquí, arteria con su bronco, es realmente arteria con bronco. No es difícil ver, lo que yo quiero es que ustedes vean que con esta tomografía se ve el ovulillo pulmonar secundario. Este es el ovulillo pulmonar secundario, que es la unidad fisiológica del pulmón. Acá está un grupo de arveolos que están haciendo el intercambio gaseoso. Este ovulillo, lo vamos a ver en patología, que sus paredes aumentan de espesor y se hacen visibles, y las vamos a ver y reconocer. Pero esto no lo vemos normalmente en la tomografía, solamente en la tomografía de alta resolución se ve cómo es la liquidez. El ovulillo pulmonar secundario, aquí están los alveolos, esta es una vena, estas son las arterias que están acá. No, perdón, las arterias y son las venas. Arterias y aquí son las venas. De aquí ya se van a formar las venas que van a llenar el pulmón y las arterias se están dividiendo. Por eso, poco a poco se van a familiarizar, no hay que ser agregado, pero es fácil de ver, no hay ningún problema, cuando no hay nada de otro mundo. Hace muchos años, unos ocho años, la teoría de la unidad me ha encargado el curso, les enseñamos, esto los alumnos, los profesores, los mujeres, como convencen ese clima, a los pobres chicos los están traumatizando, les enseñan esas cosas. Ustedes, he visto la pregunta, y luego el 90% contestan, entonces están incapacitando, entender y comprender, igual de ecología, igual de resonancia, pero es otra cosa que anatomía, que cobran. ¿Tú saben anatomía? Pueden completar eso, no hay ningún misterio. Hasta la prueba, nos interesa la cisura mayor y la cisura menor. La cisura menor es horizontal, esta de acá, divide el lóbulo superior del lóbulo medio o de la língua, la cisura mayor, que es la que va de la base hasta la región póster o superior, es así oblicua, y la parte posterior del lóbulo inferior, adelante es el lóbulo medio, o la língua. Esta disposición de las pleuras, se necesita que la tengan presente. Y también este espacio retrocardiaco, que está dentro del corazón, que después lo vamos a estudiar más detalladamente en el capítulo del corazón, tiene su importancia también porque nos va a llevar a la ganancia desde el diagnóstico. Entonces, cisura menor, cisura mayor, en una altura. Ya la prueba. Bueno, esa es la primera parte, nos vamos de frente a la segunda parte.